Pero que este convenio va a colaborar y va a ayudar, lógicamente, a llevar a cabo las pretensiones y las necesidades que tienen desde la propia asociación. Deciros que la partida que sacamos en este convenio no es una partida muy grande, pero yo creo que es una partida importante para empezar. Que desde aquí nos comprometemos y vamos a seguir incrementándola en años venideros y que, lógicamente, esto solo tiene un objetivo, que es, ni más ni menos, que vaya a la colaboración para esterilizar las hembras, para controlar las colonias felinas, etcétera. Deciros que el presupuesto que ya hemos metido en el presupuesto de 2022 es bastante superior al que tenemos en este momento y, por lo tanto, eso nos va a permitir, lógicamente, incrementar las partidas en años venideros. Yo es lo que quería decir, decir, en principio, agradecer y dar las gracias a la asociación esta, que yo creo que está haciendo una labor importantísima y que, lógicamente, es gente que trabaja sin ningún tipo de interés y que está haciendo mucho trabajo, mucho esfuerzo y aguantando muchas veces incluso insultos de los propios gente, que no entienden el trabajo que están haciendo y lo que esto cuesta, de alguna forma, controlarlo. Yo creo que desde el Ayuntamiento de Pauferrada esto se está haciendo. Es el único ayuntamiento, prácticamente, en la provincia de León, solo cuatro o cinco ayuntamientos en toda España tienen una concejalía destinada para esto y que desde esta concejalía vamos a intentar seguir trabajando, seguir fortaleciendo, seguir potenciando esto, que yo creo que es absolutamente necesario. Pues agradecer a la Concejalía de Protección Animal porque sí que se ha notado muchísimo desde que Jesús se ha creado esta concejalía la ayuda que nos están prestando. En un principio se autorizó la alimentación a un cierto número limitado de personas para controlar las colonias felinas y ahora, pues, las castraciones estamos castrando según nuestros propios medios y con nuestros recursos y ahora con esta partida, que va a ser una partida importante para realizar estas castraciones y, bueno, aparte de eso estamos haciendo campañas de concienciación, estamos, pues, prestando ayuda a otro tipo de animales, además de gatos, aunque la colaboración del albergue también es importante y, nada, este dinero, pues, era junto con los recursos que tenemos hasta ahora para seguir esterilizando y para vacunar, para chipear y para todo lo que hasta ahora básicamente hemos estado haciendo, pero sí que es una gran ayuda económica en este momento porque, bueno, la protectora ahora mismo no tiene apenas recursos, puesto que vivimos de donaciones y esta partida, pues, es muy importante para nosotras. Estamos controlando ahora aproximadamente, bueno, me lo dirá Vicky, unas 30 aproximadamente controladas. Tenemos avistadas unas 70 colonias aproximadamente, censados habrá unos 900 gatos, pero también es un poco complicado, puesto que hay gatos que comen hasta en tres colonias. Entonces, hay veces que dices, es que este gato no es de mi... Las cuidadoras lo saben todo porque los conocen, saben las horas a las que van y todo. Entonces, claro, hay veces que ves un gato en tres colonias diferentes comiendo y, en cuanto aparece un gato que no es de esa colonia, también lo distinguen. Así como están apareciendo también últimamente muchos gatos caseros que la gente no los quiere en casa y se creen que echándolos a una colonia van a librarse de ese animal y le van a dar una mejor vida cuando lo que están haciendo es condenándolos a muerte directamente. Entonces, pues, también es un poco difícil en ese sentido controlar los que entran nuevos o los que salen, puesto que también hay atropellos, hay bastantes virus y hay una serie de cosas, pero, bueno, aproximadamente unos 900. Hay gente de buena fe que les da de comer. Yo diría esta gente que se ponga en contacto con las cuidadoras, con esta gente autorizada y, si quieren ayudar, lo que pueden hacer es comprarles un saquito de pienso o llevarles, incluso acompañarlas, porque en su mayoría son mujeres que van a altas horas de la noche solas. Y sería una buena idea, como los permisos pueden ir dos personas, pues, que acompañen a estas personas para que no les den de comer solas o que les lleven una latita o un saquito de pienso, que también es bien recibido. Y en cuanto al trato general con las colonias, estamos muy cansadas de decir a la gente, porque nos llegan mensajes todos los días, me he encontrado un gatito abandonado, me he encontrado un gatito, pero no se deja coger. Estos gatitos se los están robando literalmente a las madres. Entonces, vemos que las madres automáticamente, cuando les quitan los bebés, entran en celo, están desesperadas buscándolos. Los gatos necesitan a su madre hasta los dos, tres meses de edad y las madres incluso se encuentran con problemas en las mamas, como mastitis y otro tipo de problemas. Entonces, yo diría a la gente que, de buena fe, coge a los gatos de la calle, que los deje con sus madres y que nos dejen a la protectora el control, puesto que sabemos cuando uno de los gatos, pues se ha quedado huérfano por un atropello o por otro tipo de motivo, la cuidadora en ese momento ya sabe que ese gato puede ser adoptado o puede ser reinsertado. Pero en líneas generales, yo diría a la gente que deje a los gatitos en paz, que pasen desapercibidos porque las colonias tienen que pasar lo más desapercibidas posible y que de buena fe lo hacen, pero que al final acaban perjudicando más.